Con el incremento del flujo económico durante la temporada decembrina, el secretario de Seguridad Ciudadana en Quintana Roo, Julio César Gómez Torres, reconoció el aumento de riesgos como robos a viviendas, venta de drogas, consumo de alcohol asociado a un incremento en la violencia familiar, accidentes viales, robos y vandalismo en escuelas, así como la delincuencia en zonas turísticas. Ante esta realidad ineludible, Gómez Torres anunció la implementación de medidas para reforzar las estrategias de seguridad en los 11 municipios de Quintana Roo durante el próximo diciembre. El objetivo principal es proteger tanto a visitantes como residentes quintanarroenses. El funcionario detalló que además del respaldo de las fuerzas federales cuya presencia se ha intensificado en los últimos meses. La dependencia a su cargo movilizará al personal en formación y capacitación de la Academia Estatal de Policía, la cual suspenderá temporalmente sus actividades. Cerca de 100 elementos se desplegarán en las calles durante dos semanas, fortaleciendo así el estado de fuerza y mejorando las labores de prevención y vigilancia con un patrullaje más intensivo durante la próxima temporada decembrina. Gómez Torres aseguró que de manera adicional se incorporarán una parte del personal administrativo para participar en rondines durante el próximo operativo Guadalupe Reyes.